Hola, mi nombre es Julieta, soy parte del equipo del Dr. Gabriel Guerrero y este video es más que nada informativo para decirles que Saxa se une a la educación en línea y va a impartir talleres en la plataforma de Moodle para cada interesado que desee participar en alguno de los talleres de Saxa se les va a dar un usuario y una contraseña para que puedan accesar al material del taller y nuestro primer taller será de inteligencia artificial generativa con datos no estructurados dentro de la plataforma ustedes podrán encontrar enlaces, algunos de los videos del Dr. Gabriel Guerrero que se prepararon para este taller también el repositorio de GitHub donde podrán encontrar los ejercicios y también se podrán ejecutar, lo podrán descargar y ejecutarlo localmente o también lo podrán hacer a través de Google Colab y los módulos donde se encuentra la teoría de cada uno de los módulos bueno eso es todo por este video si desean participar en alguno de estos talleres por favor comunicarse con el Dr. Gabriel Guerrero que dejaré su correo en la caja de descripción del video y si tienen algún comentario sobre este taller también podrán hacerlo en el taller o directamente con el Dr. Gabriel Guerrero bueno eso es todo por mi parte, gracias gracias